Se torna grave el que las personas continúen metiendo a Cozumel vía marítima animales exóticos como los loros, pisotes y hasta tigrillos. Y aunque es competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuidar que esto no suceda, la Dirección de Ecología se encuentra inspeccionando a diario estos cruces en las que se tienen ya decomisados varias especies exóticas y hasta en peligro de extinción. Al respecto, Rafael Chacón Díaz, Director de Ecología Municipal, informó. Sí, mira, hay una problemática que se ha venido desarrollando ya en los últimos años, las últimas décadas en Cozumel, que es la introducción de animales exóticos y uno de los que más concurrencia tiene para la gente que los utiliza como mascota es el llamado y conocido como pisote, es un tejón que la gente de pequeño se lo quita a las mamás en el monte, lo traen a Cozumel y después se convierten en un problema porque son animales que son agresivos y que después de cierta etapa de desarrollo manifiesta su agresividad y comienzan a morder a la gente. Entonces ya eso es cuando ya no los quieren y se deshacen de ellos tirándolos a la selva. Ahora tenemos tres de ellos que hemos rescatado, que la gente los ha traído, que aparentemente ellos los trajeron porque se lo encontraron, pero hay dudas respecto de dónde provienen porque son animales que están acostumbrados, que se ven lastimados, que están encerrados. Y pues también tuvimos la semana pasada, atropellaron a un tigrillo, este tigrillo pues no pertenece a Cozumel, ese tigrillo tenía así pues daños en la piel, o sea se veía que estaba encerrado, estaba muy flaco, su alimentación pues habría estado a base de algo que se le ocurriera a la gente darle, y como un gato, pero realmente pues esta especie al escaparse pues no saber, se cruzó la calle y lo atropellaron por cerca del aeropuerto. Esto pues también nos alarma, tuvimos el caso de un mapache también que estaba en una casa habitación y un micos de noche, dos micos de noche que son las martuchas también conocidas, entonces es una problemática muy seria, eso sin incluir a los loros que traen del continente, entonces esto realmente para Cozumel no debe de llevarse a cabo, es un delito federal, es competencia de la Profepa, pero los monitoreos internos y la parte de la vigilancia pues nos corresponde a nosotros como dirección de ecología, y pues vamos a seguir tratando de informar a la gente que esto es un delito y que realmente no contribuyan al traer animales a la isla que no sean nativos, porque ocasionan problemáticas serias dentro de las especies que son residentes. En carretera Yucatán o el mercado de Yucatán puedes ver especies que venden de aves, especies de aves, animales de manera clandestina, y la gente se les hace muy fácil traerlos, pues están pequeños, muy bonitos y pues los traen y pues realmente eso ocasiona una problemática, porque el animal pues prácticamente ya está muerto en vida, es un animal que ya no tiene su fase reproductiva, que va a estar encerrado, si se libera no tiene la capacidad para adaptarse, entonces esto nos ocasiona tanto al animal como a nosotros un problema, porque realmente lo tenemos que mantener con vida, o realmente a menos que decidamos dormirlo, pero pues bueno, si no le conseguimos un lugar, pues eso es lo que tendrá que ocurrir, y eso es la desgracia de lo que ocasiona una persona, y que nos lleva a nosotros a tomar decisiones que no son de alguna forma bien vistas, porque se convierte en un problema para el animal y también para la fauna nativa. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landivera. Gracias. 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 Gracias.